Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NEREA en Erlenchains, haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rocket League, podiendo obtener objetos mucho más baratos. Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago. Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado. Bueno, aquí estáis, tengo pisos más amigos preciosos, estamos en un nuevo vídeo y como veis el título vamos a hacer el último abriendo copas de la temporada 10, porque dentro de nada pues va a salir a nueva temporada, así que ya sabéis que se cancela, o sea, bueno, nos abre el bot y a veces toca con cosas buenas, cosas peores, pero bueno, hay que abrirlos, porque tengo demasiados puntos. Así que vamos a empezar, pero antes de nada no olvidéis de mis redes sociales, que os dejo por aquí en pantalla, suscribiros y activad la campanita. ¿Por qué empezamos, Duval? Pues vamos por, no sé, flojito, milamente, pero... Empezamos suave, y luego vamos avanzando según le ve. Para el momento, esta SISO, las de 1200, me están dejando un poco... Calentando un poquito motores. Un poco decepcionada, la verdad. Gracias a la boca. ¿Tú tuviste suerte de las de 1200? Creo que sí, que tengo una Black Market ahí. Una, toda SISO. Sí, bueno, bastantes. Antes tocaba más. No sé, no me acuerdo. A mí sí, yo me acuerdo. Es que a mí no me importa nada. Por favor, la motosierra. ¿Quién quiere la motosierra? La Sony. La Rick and Will Book. Bueno, vete a abrir una de 20000 de oro ya para... La aventura. 3, 2, 1, ¡pum! ¡Uh! Vale. Ojalá yo. Con inversiones amarillas. A mí no me ha tocado ninguna pintada, ¿eh? Me he bajado. Yo creo que es un pancenas. Yo creo que otra de 12.000 estaría bien. No, 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 sí, ya, puces. Vale, bien, vale. Bueno, son exóticas. Ah, muy malas, tienes dos para que más. Sí. Faltarían 3. ¿Por qué no me gustan? Faltarían 3, nada más. Oye, por favor. Vamos a cosas buenas. A ver, alguna de 4000 así, a ver si toca algo mejor, más categoría. 4.000. ¡Wow! Vale, 3. 4.000, está bien, está bien. 3 exóticos. No me acuerdo bien de lo que tengo. Vale, bien también. Está guay. Puedo 3 exóticas y tiene 200.000 puntos. Yo creo que habría otra de 20.000. ¿20.000? Venga. 3, 2, 1. Vale, vale. Bien, bien. Para quemar estás, ¿no? Y tiene 200.000 puntos todavía, así que... Malosidad que no... Malosidad que no toquen una exótica en 200.000 puntos. A ver. Eso faltaría. Uy, como me da la marchita. La motosea rosa. La motosea amarilla. Oye. Quítame rápido que me dio. Quítame un Wittpuck. Promagnum. A ver, ¿puedes tocarme algo muy nueva de 1200, por favor? Witt. Cámpera de escritorio blanca. Nada, la de 1200 parece que no nos quiere dar ninguna importada, no nos quiere dar nada. Nada. No. No quiere. Pero soy una de 4.000, así que no quiere la cosa. Vamos a la de 1200. Sigue. ¿Qué es así? ¿No quiere? Por favor. Madre mía. Nada, nada, nada. Por favor. Muy tiempo bebiendo copas. Suscribiros y activar la campanita aquí en mi canal para ver si a lo largo de este video me toca como bueno. Porque ya no voy a tener más oportunidades de que me toque nada de... Otra de 1000. De esborazo. ¿Oce mil? Sí. ¡Pum! Bueno. Algo que ha sido tan malo. ¿Está bien? Sí. Las Onis. Pero eso. Confío en que suscriban esto en la campanita, ¿verdad? A ver si. Astronauta. Es como me pueden tocar cosas que sencillas. No, Baliza, otra vez. Otro Manu. Este P. Este P. Este P ha sido el marrón. Lo de Kakito. 140.000 créditos todavía. Hay tiempo, hay tiempo. Madre mía. Además yo creo que la última exótica la sacamos quemando testos. Puede ser, pero... Está costando, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que está costando bastante hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque estoy abriendo yo. Te pacho el mazo y te toca algo bueno, seguro. No crees. Me quedo en el culo como pase. Esta copa está un poco floja ya, ¿eh? Tengo la cuenta bugueada. La han bajado la estadística. Ahí, D.P. Bueno, ya. Black Market seguro ya. 100%. Vaya. La solo quemando testos. Pues ahí se están tocando 80 rojas. No me toco ninguna. Soy yo, ¿eh? Soy yo. Definitivamente soy yo la gafé. Vamos, la Black Market en realidad. ¡Ah! Bueno, aquí está más agafado que yo, ¿eh? Es un tío de Yuki. Déjame... Déjame ser positiva por un momento. Bueno, te lo estás viendo. Ahí es que tienes más oto en tu que yo. Por eso, ¿verdad? Bueno, para tomar. Por los Pyra Crone, de verdad. A mí no pasa la temporada me iban tocando en esos turgos horribles. Es que tiene un 90% de que te toque. Más que el otro. Más que el otro. Sí. ¿Cuál es que ni me acuerdo? La Oni. Ay, da igual. Son feas los dos. Ya, pero a mí no me ha tocado ninguna. Ninguna, joe. Estas, no, pero estas. Estas sí me salen. Pero las pintadas no. ¿Qué teniste? Pobrecito. 75.000, 33.000, 32.000. A ver, aquí nos la podemos jugar si quieres. Te dejo. Una de 20 y una de 12. Te dejo hacer lo que tú quieras. Confío en ti. ¿Cuál estás abriendo? No me lo puedo creer. La amarilla y la lima. No me lo puedo creer. Esto es fea. Ahora hay que tocar una Oni pintada y se tu cuenta. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué feo! Me lo puedo creer. ¡Ando en la última! Y tal vez en la última de la Season. En la última Copa de la Season. Bueno, pero espérate porque ahora vamos a quemar. A ver que... Pero de abriendo. De abriendo, sí. Qué fuerte. Ha sido la última. Yo pensaba que iba a tocar la motosierra. Bueno, tú que quemar. Aquí ya siguen por decir lo que quieras porque aquí si me paso ya la hemos liado. Bueno, es todo aquí una... La verdad que... Tengo que elegir... Déjame los colegios que me gusten de las cosas, pero... Como tú vayas a ver los colegios que me gustan. Pero vamos... ¡23 lámparas de escritorio! ¡Ay! La lámpara, la verdad que es una pasada lo que toca la lámpara. Pero es que... ¿Qué es? ¿Es un adorno? Sí, es un topper. ¿Es esto que va encima del coche? Un gorro. ¡Gorro! ¡Gorro! No pega ni siquiera. Vale, buena. Todo es como un sombrerito o así. Tantas basuritas. Sí. La verdad que hay bastantas. Tira la basura. Tenemos una lámpara de este tío verde bosque dos veces. O sea, encima. ¿Verdad? ¡Joder! Como esa lámpara no detes la luz. Porque ya se ve a 5 kilómetros de lo... ¡Joder! Y la lima también. Ni entenderla. ¿Se ve? Vale. Pues... Hasta aquí. ¿Ok? Sí. Vale. Vamos a los muy raros. Que aquí... Bueno, tampoco hay tantos. Va a ser rápido. ¿Ramen, quieres alguno? Si dejas alguno, dejarás dos. Vale. No sé más que la motocierra o... Que las ruedas chupísimas. El himno hay que dejar uno, sí o sí. Sí. Formautas. Están... No, ahí abajo. De hecho. ¿Abajo? El negro no. El negro primero. No. Pero luego porra... Quítalos abajo. O ni... El fraude fue. No son feísimas. Como vienes. Hay dos bols. Buah. Lo empleas con ganas. Sí. Es monta. Están bastante feas. ¿No quieres que te guarde ninguna? No sé. Las carmen sí, sí. No, las blancas. Hay blancas. Están bonitas. Y... Hay dos. Ah, no. Sí, hay dos, sí. Y... Nada, sí mismo. Tampoco nos... Es que no nos ha llegado a Trablamar, que tampoco os ha... No. Uy, la azul cielo no está tan mal. La azul cielo. La ogni azul cielo. Ah, sí, la dejan ahí. Y Piliima. Oh, es seis. Solo un dios mío. Vale. Es que se ha atostado afuera. Y la ha zafado por acá. Espera, que todo es... Así. Hay dos normales también, ¿no? A la arriba, quizás. Está... Esto, esto. Y ya está. Yo me dejaría eso. Sí. No sé. Sé que no te niegas a otra. Te va a dar igual. Vale. Y ahora dos montages. Esto de la fey. Espera, quizás me gusta este color. Esta. 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 Sí. Esta también. Dos tipis. ¿Ves un tipi normal o un tipi lima? ¿Qué? ¿Un tipi lima o un tipi normal? Normal. Un tipi lima es feo. No lo justo. Es que salen pintadas. Si quieres me da una rabia. Tal. Ostras. Es que todo es muy bueno. No, pero un Nokia 80. No os voy a usar. Quitame alguno. El normal, quizás. El tp normal y el cobalto. Y el cobalto. Y... 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 Y cualquiera ahora. Y es. Las guardianes. Es normal. ¿Cuáles? Estas. ¿Qué? Las fotidoti. Son de la anterior. Bueno, bueno, será. A la aventura. Vale, salió. Vale, ya la habla, Marquette. No sé. Tenemos... Bueno, igual hay padón. Dos, eh. A ver. Sería... A ver, si no quieres Sony. Son tres. Si metes la lima cinco. Sí, sí. Y luego... Y la alza también. Qué fea. Y la azafra. Uf, qué feo. Vale, la lima... Te quemo esto. O, qué malo tú. Lo que quieras, ya qué malo tú. Y aquí ya lo ves. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Dios, sin pintar! ¡Dios mío! ¡Dios, sin pintar! ¿Otra? No, no. Esa, afuera... Me gustan... Los planes. Tampoco me gustan. Vale, pues que más. Así mismo. Quedo... La Oni rosa, y el Pyra Chrome morado, y el Pyra Chrome gris. Vale. No me lo puedo creer. Tres Corbitals normales. Qué rabia. Pues nada. Si consigo conseguir más puntitos y nos abre el bot y me toca algo, pues los que estéis en mi canal de Twitch, si me sigáis por allí, pues no deberáis saber cuándo sacar la nueva season. Así que nada. Ya sabéis. Este miércoles en mi canal de Twitch. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Suscribiros, activad la campanita y tened mucha suerte viendo también vuestras últimas copas de temporada. Nos vemos. Un besito. No podéis seguirme en mis redes sociales. Suscribiros al canal. Y para eso es porque no se encuentra bien. Adiós.